Aquí Puro Yepes, ese es mi apellido Lo que tengo es mío, a nadie le pido Me la paso viajando, me la paso chido Siempre bien coqueta con pastarlo, no vestido Aquí Puro Yepes, ese es mi apellido Lo que tengo es mío, a nadie le pido Me la paso viajando, me la paso chido Siempre bien coqueta con pastarlo, no vestido A veces te pelo negro y a veces anda güera Ahí viene la Yepes, saliste en la hielera En un carrito negro andas zumbando en la frontera Por las buenas es con madre y por las malas pelionera Con vidrios bien oscuros pa' que no se vea pa' dentro Se oye retumbando, andas zumbando por el centro Aquí Puro Yepes, somos 100% Que onda pinches viejosas, mejor tomen asiento Díganme que les cala si me miran enfiestada A mis hijos no les hace falta nada Saludos pa' mi jefito y pa' mi jefita sagrada A ver si muy felonas, aguantanme la mirada Se oye retumbando, la Yepes va perreando Ya es fin de semana, ya se anda arreglando Siempre con su jefita por todos lados viajando Aquí sigue avanzando, las perras siguen ladrando Aquí Puro Yepes, ese es mi apellido Lo que tengo es mío, a nadie le pido Me la paso viajando, me la paso chido Siempre bien coquita, con pastal o no vestido Aquí Puro Yepes, ese es mi apellido Lo que tengo es mío, a nadie le pido Me la paso viajando, me la paso chido Siempre bien coquita, con pastal o no vestido Baila con reggaetón, también le gusta la banda Ahí viene la Yepes, la que rifan las tandas Ni que les tenga envidia, pinches perritas wangas Mejor no le busquen, porque si te arremanga Pa' sus hijos todo, ya está bien demostrado Saludos pa' su jefito, el que siempre la ha apoyado También para su jefita, sola nunca la ha dejado Todos sus hermanos también están de su lado La Yepes va pa' de la yesa huerca no se deja La Chile está cabrón, pa' que la agarren de pendeja Las reales se quedan, las pinches falsas se alejan Váyanse a la verga, que no hay buzón de queja Ahí viene la Yepes, la que trae su brillo Cadena y esclava, hay también un anillo A Chile hay con queso, aquí en el bolsillo La primera versión y me la compuso el caudillo Aquí Puro Yepes, ese es mi apellido Lo que tengo es mío, a nadie le pido Me la paso viajando, me la paso chido Siempre bien coqueta, compa, hasta lo no vestido Aquí Puro Yepes, ese es mi apellido Lo que tengo es mío, a nadie le pido Me la paso viajando, me la paso chido Siempre bien coqueta, compa, hasta lo no vestido Siempre bien coqueta, compa, hasta lo no vestido ¡Gracias! ¡Gracias!